El siguiente video fue grabado en Filipinas, era tarde, alrededor de las 10 y media de la noche. El autor del video, un hombre llamado Aye, nos cuenta que todo empezó cuando su perro ladraba y aullaba de una manera desesperada a algo fuera de la casa. Como el perro no se calmaba con nada, Aye y su familia, estaban preocupados de que de hecho, un intruso hubiera entrado a la casa, es así como rápidamente revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y nunca esperaron ver, lo que esa noche, fue captado en cámara. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung nakuha ng CCTV namin. Tingnan nyo guys sa 10-29-17, okay? Tingnan nyo dito, may lalabas dito na parang usok, tapos mabilis siyang papunta dito. Okay, wait natin mag-17. Okay, wait lang natin ha. 17 seconds. Ayun. Okay, back natin, ah, back natin, 70. Tingnan nyo dito. Ayun. Ito nyo, ulitin natin. 17. 18. Ayan, sobrang bilis niya. Tapos, yung pangalawang, ah, nagpakita siya, is, ah, 10-30. Ayan, tingnan nyo dito, mag-20 dyan. Tapos, sa time na to, parang lumalakad na lang siya. Tingnan nyo, parang usok. Tapos, nawala siya dito. Balik natin. Ayan. Diba? Sa mga hindi pa ni, sa mga hindi pa naniniwala na may mga espiritu talaga na umagala sa bahay natin, sa labas man o loob ng bahay. So, ito na, nakita ko na. Las cámaras de seguridad captaron una figura humanoide y traslucida que va de ida y vuelta a través del patio trasero. Lo hace varias veces e incluso desaparece en frente de la cámara. Este es el intruso que detectó la mascota de la familia y cuando ellos salieron a revisar, casi al instante, no había nada ni nadie. Tal vez este video no sea de naturaleza paranormal, pero estoy seguro que a más de uno le sacará un buen susto. Una mujer llamada Amber, junto con su mascota y su amiga Tiana, estaban parqueadas fuera de un restaurante en Australia. Ellas decidieron estacionarse y disfrutar su comida mientras hablaban, cuando de la nada y de la manera más inesperada, algo muy extraño sucede. Un espeluznante mujer, se acercó a la ventana del auto e intentó abrir la puerta del pasajero varias veces. Amber estaba tan sorprendida por la apariencia de la mujer, que a primera vista pensó que era un verdadero zombie. Aunque la extraña mujer, no es un zombie, es entendible la reacción de las chicas, ya que ciertamente se ve como un ser extraño, salido de una película de zombies, y lo que es peor, como trató varias veces de entrar al vehículo, con malas intenciones. Después de que este video se hiciera viral, varias personas que viven cerca al lugar del incidente, han indicado que esa extraña mujer, aparece constantemente, intentando entrar a los vehículos, e incluso a las casas. Después de ver este video, se cumple el dicho que dice, que hay que temerle más a los vivos, que a los muertos. ¿Y tú, qué harías en una situación tan extraña, y aterradora como esta? El explorador paranormal, Yassim desde Arabia Saudita, realizó una misteriosa incursión, en un complejo de departamentos, abandonado, y muy encantado. A lo largo de su camino, se topa con algunas cosas perturbadoras, hasta que finalmente, tendrá un encuentro que nunca en su vida, olvidará. El explorador paranormal, y aterradora como esta, y aterradora como esta, y aterradora como esta, y aterradora como esta. Las casas están colocadas en la pared, pero de alguna manera, parecen no encajar en la habitación en ruinas. Yassim sigue su camino, y es cuando se da cuenta, que esto solo era el preámbulo, de lo que iba a ocurrir. Todo empezó con unos extraños ruidos. El explorador escucha sonidos de alguien, moviéndose cerca de él, es así como llega a la azotea, y sucede algo que le helará la sangre. Mientras Yassim se abre camino en la azotea, entre la ropa tendida, logra ver un aterrador rostro pálido, con ojos totalmente negros. La entidad es pequeña, como un niño, tal vez la niña que vio en fotos, momentos antes. El retrocede del susto, y es en ese momento, que podemos ver, como esa aparición desapareció, sin dejar rastro. ¿Acaso estamos ante una verdadera captura fantasmal, y tal vez, la niña de las fotos, es quien encanta ese edificio? Un hombre venía recuperándose de una enfermedad seria, y estaba siendo monitoreado en su casa. Él contaba con el equipo necesario, y una enfermera personal, además, tenía cámaras de seguridad instaladas en ese dormitorio. Su historia es bastante curiosa, porque él cayó enfermo de un día para otro, los doctores no conseguían explicar, ni curarlo de su enfermedad, por esa razón lo enviaron a casa, con la esperanza de que pase sus últimos momentos, con sus familiares. Pero un día las cámaras de seguridad captaron algo aterrador, que acechaba, y estaba muy cerca del hombre. Gracias por ver el video. Una masa brumosa y bastante grande, flota alrededor de la cama, pero no solo eso, también arroja objetos por toda la habitación, sin que el hombre siquiera se dé cuenta. Pero es en el momento, en que esta misteriosa forma, ingresa dentro de las cobijas, y se mueve dentro de la cama, que el hombre despierta, y se da cuenta que algo extraño está ocurriendo. Después de ver este video, los familiares están desconcertados, y muy asustados por la salud de su familiar, ya que ellos creen, que esa entidad, se alimenta del sufrimiento del hombre, o tal vez, es quien lo causa. El siguiente video es bastante surrealista, y si acaso no es un montaje, entonces es una muy interesante captura. Un hombre estaba haciendo una excursión en grupo, no se conoce la locación exacta, pero como podemos ver, él se encuentra en una formación de peñascos y cuevas. Él está en el área turística y está grabando un video de la magnífica vista, cuando a lo lejos, ve algo muy peculiar, que lo deja perplejo. Un hombre está en el área turística y está grabando un video de la magnífica vista, y se encuentra en el área turística y está grabando un video de la magnífica vista. El hombre cree que lo que captó, es un ser extraterrestre, que tal vez, se esconde en esa cueva. De acuerdo con él, esas cuevas son tan pequeñas, que no miden más de metro y medio, y si hacemos cálculos, entonces ese ser, lo que sea que es, es bastante pequeño. Gracias. 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 Gracias.